Vamos a bailar, vamos a trabajar, hoy por supuesto para saludar a todos mis chamacos que bueno para el negro, hoy para saludar a todos los famosos del barrio, oye que es anoche. Este tema se lo quiero dedicar al infamoso coqueto. Escucha como inicial, con mucho sentimiento. Una despedida. Un día no más. ¡Bachatú! Hoy hizo lo que iniciamos. Para todos los famosos del barrio. Hoy mis compadres, sonido guerrero latino. Y para que le estrene sonido. Todos los infamosos del barrio. Infamoso coqueto. Y Chepina Records. Dice, en el cielo, las ensayas. En la tierra una flor. En mi mente, tu nombre. En mi corazón, tu amor. Para mi flaquita, mi flaquita hermosa. Para Jennifer. Que la amo un chingo. Escucha. Escucha que sentimiento. Escucha el sentimiento. Se llama. Se llama Prometice. Es el sentimiento. De la Bachata Poblana. Saludos para. Para ese Chepina. Y la Bonita. Todos los falleones del sabor. Para el genio. La Changa. Ese peligroso. Yoni. Y la Flaca. Corazón. Guitarritas. Escucha el sentimiento. De las guitarritas. La Colombia. USA. Es la presencia. Y gózalo. Sonidos de Dios. Buenas noches. Famoso. Puso. Sonidos a hallas. Todavía no es hora de abordar. Hoy para todos los famosos del barrio. Hoy desde Manhattan. Nueva York. Y famosos del barrio. Hasta Xochitl del sabor. Y famosos del barrio. ¿Por qué dejaste de amar? Eso también siempre fue una mentira. Porque yo, si bien me equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. Hasta hoy así cumplí. Pero a ti se te olvidó. Saludos, Sara. Para Emily Carreras. Para ese negro. Ese chambaco. Si no había razón para seguir viviéndolo. Se te olvidó que prometiste. Amarme hasta el fin del tiempo. Eres buena si en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste. Escucha. Hoy en el 16 aniversario de María Hernández. Hoy en Manhattan, Nueva York. Se llama Prometiste. Si en las malas me darías tu calor. Y toda la banda de Xochitl del sabor para la flaca. Ese gallo chenga. Y escúchala. Chapina Records. Y escúchala, Chapina Records. Para que la bailes con la bonita. Para Graphic Panther. Sonido Tormenta. Sonido Tormenta. Y Econiza. Dice. Del cielo. Cayó un granito. Pensiéndote un corazón. Bueno, pues hoy por supuesto, damas y caballeros. Salgo de la música bachata. A todos y cada uno de ustedes. Hoy está bonito programa. Hoy por supuesto para saludar a mi chamaco. El tronqueto. 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 ¡Gracias!